Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me ahogo en la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me ahogo en la necesidad? De saber que algo va a cambiar, pero todos los días van a ser igual Los rechizos a esta rutina de esta mierda de vida, necesito saber que algo va a explotar Algo va a explotar Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Me ahogo viviendo sin sentido, este sistema no me deja aguantar Reconiendo día a día, esta ciudad se está en escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados, defendiendo sin norma social De esta falsa democracia, esta falsa democracia Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Me ahogo viviendo sin sentido, este sistema no me deja aguantar Reconiendo día a día, esta ciudad se está en escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando Pena la voz Pena la voz Pena la voz Pena la voz Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados Defendiendo su norma social Esta falsa democracia Esta falsa democracia Salvo a la calle para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar Porque me hago en esta realidad Porque me hago guía la necesidad Ya sabes que algo va a cambiar Que no todos los días van a ser igual No resisto a estar últimamente a mi vida Necesito saber que algo va a explotar 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 Gracias por ver el video.